Un día me woke up y tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas maravillosas y hoy quiero hablar de Humberto Gatica. Hace poco conversé con él sobre su papel en la creación de We Are The World, un tema que se convirtió en uno de los sencillos más escuchados de la historia. Y dicho sea de paso, les recomiendo, vean este episodio si aún no lo hicieron, porque fue toda una proeza reunir a tantas voces emblemáticas de los años 80 para cantar a beneficio de una África azotada por el hambre. Ese fue otro de los hitos muy importantes en la carrera de Humberto Gatica. También grabó, entre otras cosas, Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia. Y colaboró con otras estrellas como Lionel Richie, Barbra Streisand o Andrea Borcelli, entre otros. Los invito a partir de ahora que me acompañen en un programa lleno de anécdotas imperdibles, nombres estelares y una historia de vida de película. Todo contado por nuestro invitado especial, Humberto Gatica. ¿Cómo un chico de Rancagua en Chile llega a Estados Unidos y termina siendo uno de los mejores productores e ingenieros discográficos? ¿Cómo un chico de Rancagua en Chile llega al más alto nivel de la música? ¡Wow! Esa pregunta es interesantísima. Fe. Fíjate que el no tener miedo de encargar. Imagínate, yo me metí a un estudio donde yo no hablaba inglés. A todo el mundo le decía yes. Yo aprendí a usar la palabra yes con tonos diferentes tantos que todo el mundo pensaba que hablaba perfectamente. Oh, yes. 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 Yeah. Yeah. Sure. Sure, sure. Entonces, las ganas de... Yo soy un sobrevividor. I'm a survivor. Sin duda. Bueno, de todo lo que he hecho hasta hoy día yo quisiera sentirme... Hay gente que tiene esa personalidad de decir... Ya, pero yo hice eso. Ah, you know. Tienen esa confianza. Yo no sé. No sé. Soy muy humilde en esa parte. No me regozo en mis laureles ni las cosas. Ni que... Sí, a veces me preguntan la gente. ¿Y qué haces tú? Sí, sí, sí. Y a veces digo, sí. Sí, me has ganado un Grammy. Sí, sí. 17. ¡Wow! Ah, pero, bueno. Hay otro tipo de Up24. Pero... Amo tanto lo que hago. Lo quiero tanto. Y se nota. La satisfacción es tan grande que cuando tú me ves haciendo lo que hago o trabajando, percibes una energía. Que me lo han dicho, me dicen, una energía. Hay gente que hubo un tiempo que me dice, cuando yo entro a este lugar hay una energía que no quisiera nunca irme de aquí. Humberto Gatica había llegado a Los Ángeles después de salir de Chile a los 17 años con el sueño americano en su horizonte. Quedó huérfano de padre a los 10 años y su madre se ganaba la vida como empleada del servicio doméstico para ayudarle a su familia. Gatica trabajaba de día en una fábrica de frazadas y estudiaba de noche. Hasta que ahorró lo suficiente para comprarse un pasaje de avión a México y de allí en autobús a Estados Unidos. Uno de los trabajos que tuvo fue el de estacionar automóviles en Invalet Parking hasta que le dieron la oportunidad de su vida. Los antes y después, es una historia extremadamente larga, pero voy a tratar de reducirla y llegar a los puntos importantes lo más pronto posible. Primeramente entré a un estudio, puede decir accidentalmente, pero creado por un familiar mío, un gran artista, se llama Lucho Gatica, el rey del bolero. Entré a un estudio en el cual me identifiqué y me di cuenta de que ese era el lugar donde yo quería. Luego, a través de él, se me pidió, se me dieron la oportunidad de poder ir a asistir, ir a ver, a ver cómo se grababa, a ver cómo se hacían las cosas. Y se dieron cuenta de que había un gran interés por mi parte, me ofrecen un trabajo. Lo acepto, pero feliz, ya soy parte de una familia de un estudio. Luego, se presenta la primera oportunidad en mi vida profesional, en donde tengo que ejecutar una grabación solito, sin asistente. Porque yo era el asistente y el que pasó, el personaje que iba a ser el ingeniero principal, pues se enfermó. Y no pudieron reemplazarlo y nadie pudo tomar su lugar. Y me dicen, el jefe mío, que me dijo con estas palabras, me dice, Charlie Brown, are you ready for this? Y yo le digo, ok, sí. No sé, me parece que un sí que ni siquiera lo pensé mucho. Porque parece que fue alguien de adentro que dijo, debe haber sido alguien, mi abuela, no sé quién fue. Sí, porque la abuela me tenía un cariño grande, ¿no? Y lo hice. Fue una noche extraordinaria. O sea, por primera vez estoy volando solo, estoy volando left seat. ¿Y a quién estabas grabando? Y era un artista de música middle of the road, que le llamábamos en ese entonces. Y era un artista bien conocido, era un tipo que se llamaba Steve Lawrence, que era un crooner, como la onda de Bennett y Frank Sinatra. Y fueron una grabación grande, eran cuarenta y tantos músicos. El productor era un personaje que se llamaba Dan Costa, que era otro genio musical que hizo muchas cosas con Frank Sinatra. Y el otro personaje era, el conductor era un tipo que se llamaba Nelson Riddle, que era, hay que decir más, también hizo grandes personajes para Frank Sinatra. Gatica luego continuó trabajando con artistas como The Osman Brothers, pero su carrera tomó un giro, una fusión corporativa. Lo obligó a independizarse y a partir de ahí su trayectoria tomó vuelo. Músicos hablaban de la forma que ellos se sentían cuando yo grababa y eso se lo hacían pasar a productores, productores me contactaban. Y así empecé, ¿no? Hasta que empaté con un personaje que se llamaba David Foster. Ah, tremendo punto. Y David Foster también era un gran músico canadiense, que también llegó aquí a tocar, lo que fuera, y luego se... Y con él hicimos su primera producción, la hicimos... Me contrata a mí como ingeniero, a él le gustaba mi sonido. Y fue un artista que se llamaba Bill Champlin, que pertenecía a un grupo de Up North. Y de ahí empezamos a hacer esto, 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 hasta que llegamos a... Hicimos a Dennis Williams y hicimos a varios otros. Hicimos a Alex Cooper, hicimos Hall & Oates, Daryl & John Oates, y luego hicimos un disco con Chicago, Chicago 16. Y ahí salió Chicago 16, fue un disco que funcionó, pero el que más funcionó fue Chicago 17. Y ahí es donde yo me gano el primer Grammy como Mejor Sonido del Año, en música que no era clásica. De ahí empezamos a navegar en otras aguas más grandes. Vino Streisand, vino... ¿Qué más vino después de ahí? Earth, Wind & Fire, Average White Band. Leyendas, leyendas. De a poco. Entonces, luego yo encajo a donde un día llega David y me dice, mira, hay un artista, hay una persona que viene de British Columbia y trae un video de un artista. Es una chica de Montreal que se llama Celine Dion. Nadie menos. Nos va a traer un video, me dice David, para que la veamos. Y lo trajo, puso un beta, nunca se lo vio, no era un VH, puso un beta en la máquina. Y ella estaba cantando una canción en The Juno Awards, ¿verdad? Estaba vestida de rojo con zapatos blancos. Ella, Celine, era una niña, una niña, era una niña de 16 años, con sus dientecitos que le salían por el lado y todo eso. Y cantando, pues, maravilloso. No hablaba inglés, pero se aprendió la canción fonéticamente, o sea, la cantó perfectamente. Y el David me dice, no estoy seguro, me dice. Yo le digo, ¿cómo que no estás seguro? Parece que ella sobrecanta. Parece que fuera... A veces me recuerda como si fuera una cantante de Las Vegas, le digo. No, no, le digo, no, le digo yo. Yo creo que este personaje va a ser uno de los grandes, una de las grandes voces en pop music. Y me dice... Y no te equivocaste. Me dice, ¿really, man? Yo creo. Bueno, el resto ya es historia en ese aspecto. I wanted to sing. It was the only way for me to express myself. And I was scared. And I went in that studio, and Umberto with all his... Beyond his talent, I have to say. Made me feel extremely comfortable. Luego trabajamos con ella, hicimos siete canciones con ella. Y David nos estaba pasando por un momento creativo, el mejor de su vida. El éxito no salió de esa producción, sino que salió de otra producción que venía de Inglaterra. In my dreams, I see you. Que habían hecho Céline. Y luego, un día me llama a mí, su marido, René Angéli. Y me dice que Céline va a hacer un disco en francés y lo va a producir un gran canto-autor que se llama Jean-Jacques Goldman. Y que Céline quiere, porque le encanta como tú le grabas la voz, y me dice, pero lo vamos a grabar en París. Y yo digo, París? Digo, wow. Here we go, new track, eh? You're going to love the sound of your voice. Yeah? Yeah, it has such a... It couldn't be better for the song. She's very real. Seguro. I'm so grateful. Oh, she's going to be so happy. Ahí me voy a París como por seis semanas. Empiezo, y empieza la relación con Céline Dion, que duró 20, duró como 25 años. Casi todo el número uno lo hicimos juntos. Y aunque a veces no producía ni David Foster, ni fulano, yo seguía con ella constantemente, y yo era como parte de la familia. Era mi llamada número uno. Ella era para mí mi prioridad. Yo siempre seguía trabajando en proyectos de artistas importantes y que eran extensos, ¿no? Yo seguía con Céline. Con Céline hice muchos discos, muchas cosas. Muchos proyectos hicimos. Y desarrollaste una amistad por mucho tiempo. Lo mismo con Andrea Bocelli, tengo entendido, Humberto, que trabajaste muchísimo con él. Claro. De ahí se desarrolla una amistad con Andrea Bocelli a través de un gran amigo mío que se llama Tony Rennes, un canto-autor, un artista. Él era un prodigio, era un tipo desde que era niño era un gran personaje que escribió temas para Julio Iglesias de Niña y Mujer, Abrázame, escribió Cuando, Cuando, que fue un tema icónico, ¿entiendes? Y él era muy amigo de Bocelli, entonces a través de él conocí a Andrea Bocelli. Trabajé con Andrea Bocelli, hicimos The Prayer con David y Celine Dion, el dueto. Y de ahí después se originó, a través de los años, se originó una idea de hacer un disco con canciones latinas, por ejemplo, Amor, Amore, que Andrea Campos, con poleros, maravilloso con esa voz de Andrea. Sí, sí, sí. Ahí ya entraba uno como productor en esos discos. Después vino, o sea, vino un personaje que se llama Michael Bublé, porque también nadie sabía quién era Michael. Le decían Michael Bubble. No, no, Michael Bublé. Yeah, that guy, Michael Bubble. Who's that guy? No. Oh, that guy who sings like, 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 like Frank Sinatra. Michael Bublé se hizo un personaje muy grande y se hizo, tuvo un éxito impresionante. Luego vino otro personaje que se llamaba Josh Groban, que también tuvo un éxito grandísimo en famosísimo en Warner Brothers y a través del mundo. Y luego yo pues seguía haciendo cosas también en el mercado latino. En mi lengua. ¿Con quiénes trabajaste? Hice una persona que se llamaba Miriam Hernández que tuvo un gran éxito. ¿Chilena? Chilena, la quiero mucho como una hermana. Después me parté con un grupo que se llamaba La Ley. Hicimos un disco grande, lo ganamos Grammy, lo ganamos varios Grammy con La Ley, el Grammy americano y el Grammy latino. Y luego, después del Grammy latino, por un desenchufado, de La Ley, viene un proyecto muy interesante que era para mí trabajar con Alejandro Sanz. Hicimos un disco también, un desenchufado, para hacer ese disco hay una historia detrás muy grande que también esa noche lo ganamos cuatro Grammys. Y otros grandes personajes que aparecieron en mi vida también, que creamos una amistad muy bonita, fue Neil Diamond. Hicimos dos discos con Neil Diamond. Barbara Streisand, los discos de Barbara Streisand, Broadway, Back to Broadway. Wow. Todo eso, fue un disco, ¿no? ¿Y quién te trajo a ti o quién te conectó con Michael Jackson? Quincy me llama. Quincy. Quincy me llama y me dice, me conecta su asistente y me dice, me lo pone en el teléfono y me dice, hey man, I'm Q, I'm Quincy John y Humberto. Yo he estado escuchando tus proyectos y la verdad que I love your sounds. I love the way you do things. Y yo quiero que tú nos ayudes a terminar el disco de Michael Jackson porque estamos un poco contra las cuerdas. We are late. We need to finish this album with Michael Jackson. Esto fue después de Off the Wall. Que era thriller. ¿De albumera? Era thriller. Thriller. El más vendido de todos los tiempos. Me unifico al equipo de Quincy y me hago, se solidifica la amistad y se solidifica el conocimiento entre Michael Jackson y Humberto Gatica. Él es un tipo muy, era muy respetuoso, me tenía bastante aprecio. Luego, luego, Thriller se convierte en el disco más exitoso del planeta. ¿El cual? Y luego el próximo disco Quincy me llama y me dice quiero que tú seas el ingeniero de BAD, el nuevo disco de Michael Jackson. Y así se empezó a crear esa amistad y esa, ya mi nombre ya corría en otro nivel. la gente a veces cuando necesitaba en ese tiempo era muy importante la gente que mezclaba las canciones. La persona que mezclaba podía salvar una canción, hacerla un gran éxito por la creatividad y la forma que se construía esa canción y era un grupo muy pequeño, muy pequeño que cuando tú veías el Top 100 los primeros 10 temas era uno de nosotros. O sea, había un momento que yo tenía tres temas en el Top 100. ¿Entiendes? Eso te daba a ti mucha fuerza y era un currículo grandísimo y entonces ya los negocios eran diferentes, ¿viste? Se te pagaba una, había un feat, había un precio por el simple hecho y uno tenía participaciones también en regalías. Y así se empieza a desarrollar mi vida hasta que en estos momentos, después de tanto tiempo de haber trabajado en Thriller, me encuentro una vez más trabajando en un proyecto que es remezclando todos los éxitos icónicos de Michael Jackson para su película que sale ahora en el mes de abril del año 2025. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tienes tesoro entre tus manos! Es tan heavy eso porque me encuentro en la en la privacidad de mi estudio en casa con con información que yo grabé hace 30 años, 35 años y ahora estoy producción es impresionante cuando tú abres los files de Thriller o de Beard o Beard o Beard en muchos otros esas producciones eran a un nivel que si hoy en día salieran esos discos hoy en día salieran salieran ahora serían éxito éxito total o sea de nuevo no se perdió no suenan como que están atrapadas en el tiempo es como que they belong que pertenecen ahora también ¡Qué belleza de proyecto! o sea que eso va a estar listo para el año entrante la vida musical de Michael Jackson absoluto ahora recuérdame Humberto ¿con cuál de estos artistas disfrutaste más? ¿no? tus procesos de grabación tus sesiones de grabación ¿con cuál no volverías a trabajar? ¿cuál ha sido el más difícil el más odioso en fin cuál ha sido el más divertido el mejor a ver te lo voy a poner fácil con artistas que he tenido una experiencia excepcional no puedo decir que es uno Celine Dion era como una familia era una cosa muy 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 especial como como por ejemplo Neil Diamond Lionel Richie un artista lindo trabajar trabajar con ellos donde hay una energía bonita la música es maravillosa y todo tiene una onda como decimos nosotros tiene una cosa que no es un proyecto que haces y luego son como que creas amistades te quedas con tristeza cuando eso se acaba como que pierdes o te desconectas de una familia personaje he sido muy afortunado hay un personaje que se me pidió trabajar con él y lo hice con mucho cariño y con muchas ganas un personaje extremadamente talentoso un personaje mexicano ese personaje se llama Luis Miguel es más cuando se me pidió trabajar ellos estaban desesperados por crear hacer un dueto era el segundo romance y a mí se me ocurrió que la persona más indicada para ese para ese proyecto era Céline Dion porque Céline Dion estaba pasando por un momento ella era el número uno en todo el mundo y se hizo ese proyecto y habían cosas que musicalmente no no simpatizaban con la voz de Céline puesto que los tonos eran diferentes no eran compartibles no eran compatibles entonces yo le explico le explico a Luis le digo Céline va a cantar y me dice no sabe lo feliz que estoy me abraza me dice mi hermano te quiero girándose su pelito para atrás y haciendo todos los remanes que él hace y le digo pero hay un problema ese problema existe de que el tono de la canción que tú quieres que ella cante contigo que era somos novios está un tono muy bajo para ella entonces para poder hacer eso yo voy a tener que subir ese tono cantar y tú vas a tener que recantarla de nuevo me dice no te preocupes yo lo hago felizmente y al final pues grabó Céline me fui a Montreal lo grabamos todo el mundo feliz bla 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 y cuando regresé a Los Ángeles a los estudios yo entro al estudio y me felicito y le digo lo conseguimos tenemos a Céline Dion cantó maravilloso cantó bello 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 y pasaron los días y un día yo estando en el mismo estudio porque yo estaba trabajando en una pieza y él en otra él entra a mi pieza y me dice mano me dice no creo que pueda cantar la canción de nuevo me dice yo lo estoy escuchando y le digo ¿por qué? porque no tengo tiempo estoy muerto y tengo que no creo que pueda le digo pero si no puede no podemos sacar el disco o sea el disco no se puede no que tiene que haber una manera y que tú tienes que ayudar o sea era casi imposible en ese tiempo no existía la tecnología de hoy día para poder cómo no era posible o sea en palabras simples era una petición bastante compleja y y se enojó conmigo no me habló nunca más habló 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 Alfie Gatica un hijo de Lucho Gatica el menor de ellos trabajaban juntos y eran muy amigos se querían mucho y un día mi primo me dice el Mickey está súper enojado contigo porque como que como que no no lo ayudaste como que como que lo traicionaste digo no y aprendí muchas cosas de él por otros personajes y decidí no darle más vuelta a ese asunto mi reporte a Celine Dion René le digo esto es lo que pasa yo pienso que y no sé el disco nunca salió y y es un personaje difícil que no no creo que tenga yo ni una necesidad ni un interés de poder trabajar con él le deseo el éxito del mundo es extremadamente talentoso pero extremadamente difícil me llevó a me llevó a Acapulco con el con el presidente de la Warner Brothers porque él quería que yo produciera un disco de él es más yo produjo una canción con la que se llamaba América para para las Olimpiadas de no sé de qué año fue América no sé si fue en Barcelona o en otro lugar y fuimos a Acapulco llegamos al hotel y fuimos a la casa donde él estaba estaba jugando tenis y no quería que le molestaran ok presidente este es el presidente de la Warner Brothers Julio Sanz que volviéramos mañana y volvimos mañana y estaba durmiendo ok nos vamos nos retiramos de Acapulco y regresamos que lo juntaríamos en el DF tal día y que lo disculpara no hay problema voy al DF llevo canciones para enseñarle y ese tipo de cosas llegamos al DF y fuimos a verle al show al al lugar este grande en el DF que es el Bellas Artes el Bellas Artes luego del Bellas Artes pues le fuimos a saludar a los camarinos y cuando llegamos ahí había un estábamos parando todo el mundo que no entrara a nadie y se escuchaban unos gritos bastante bastante fuerte y él era él que estaba molesto con su músico con su sonidista y los insultos salían por uno y de otra por el otro y y nunca al final tampoco lo pudieron ver no lo pudimos ver y al final aparentemente que no tenían interés y fue una idea de él originalmente es que un personaje que era up and down era ciclotínico ciclotínico medio la otra palabra que es medio esa gente que tiene una actitud hoy día es happy mañana es not happy se me olvida pero bueno es un personaje que le deseo a lo mejor y no creo que es más hasta hace muy poco tiempo él me pide que haga algo y me manda una me llama su asistente y es lo que me dice me dice trabajo para el señor Luis Miguel y él quiere que usted él tiene en mente de que usted y el señor manzanero produzcan su próximo hago mira lo que dice y que tiene que pedirle un favor le digo yo encantado ¿qué le podría hacer? esto después de los años después de caso todo esto y que justamente fue la canción de Celine Dion con él que hicimos y una manera de hacer un pequeño truco él quería solamente escucharla y entonces lo hicimos en mi estudio hice una mezcla le hice un demo de lo que fue y para rescatar esa grabación con Celine y nunca más yo perdí jamás nunca nunca más escuchaste de él no ni siquiera gracias no creo que lo pueda usar me gustó pero bla 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 o sea toda la mentira de que él quería que yo trabajara con él y hicieron la producción de un disco para él con el señor con el cantante ¿no? el canto-autor Armando Manzanero el señor Manzanero con el señor Armando Manzanero era un truco un truco para mí wow está mal y ya no no ya nunca más nunca más le dio atención y hoy día veo que él anda por el mundo actuando y le está yendo súper y es una cosa de otro planeta hoy en día y es un gran cantante sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero se perdió de bueno de hacer un dueto con una de las más grandes con Celine las historias que yo tengo cosas que él se equivocó se equivocó con Quincy Jones se equivocó también se equivocó con David Foster se equivocó con David Foster durante el tiempo en que él era novio de Mariah Carey porque David tuvo una idea de que él pudiera cantar dueto con él y Mariah Carey fue su novia también ¿no? su novia y David hizo un experimento de un dueto a donde él cantó en unísono y ella también cantó unísono entonces él creó una armonía para enseñarle cómo sería y él se ofendió fue durante la época que fueron novios que David intentó y después también Quincy lo quería usar para un proyecto muy particular a donde Quincy estaba produciendo los éxitos de Michael Jackson y había un tema que él quisiera él quiso que Miguel pudiera cantar pero Luis Miguel él dijo yo cuando canto yo canto solo yo no necesito un productor mira lo que le dice a Quincy John wow wow uno de los más grandes productores de todos los tiempos no le ha afectado en nada porque sigue con mucho éxito y bueno le deseamos lo mejor la vida sigue ahora que la vida sigue Humberto para todos y el sol alumbra para todos ya terminando Humberto ahora que mencionas lo de Michael Jackson sé que Michael Jackson te llamó días antes de fallecer ¿recuerdas esa conversación? un mes antes de este horrible situación el teléfono suena y es una persona que dice soy Michael I work for Mr. Michael Jackson Mr. Michael Jackson is asking me to ask you el señor Michael Jackson me está preguntando que yo le pregunte a usted que cuándo y a qué hora lo puede llamar yo le digo tú me puedes llamar a cualquier hora a este mismo número el tipo me dice lo va a llamar en una hora y en una hora exacta 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 suena el teléfono en ese momento yo estaba haciendo una producción y estaba mezclando un disco que había yo producido de Michael Buble en Madison Square Garden entonces me dice ah this is Michael me dice el señor Michael Jackson quiero hablar con y me lo pasa y digo yo hey Michael y con su voz muy sutil él me dice hi I'm Broto how are you han pasado 7 años desde el disco Invincible que no hemos hablado me dice si y qué estás haciendo estoy trabajando estoy produciendo el disco de Michael Buble que hicimos en vivo oh me dice yo me encanta Michael Buble la voz que él tiene es bella oh I love his voice I love him I think he's great give my love bla 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 y me dice quiero quiero grabar y yo le digo ok pero tú estás muy ocupado le digo tú estás haciendo los ensayos de this is it y tengo entendido que tú trabajas hasta 14 horas diarias y yo le decía eso y él me decía que lo que yo quiero grabar lo quiero grabar en un estudio donde yo no me preocupe de que alguien me saque mis files y los empiece a subir a los internet yo necesito un lugar y la única persona que yo confío eres tú porque tú eres del del viejo campo ¿entiendes? éramos cuando era Quincy Bruce Sudin que era un ingeniero muy importante en las grabaciones de Michael Jackson yo servidor y otros asistentes y ya no había más el aspecto técnico era bastante limitado eras de los pocos en los que él confiaba en los que él confiaba entonces me dice I want to see yo le digo yo también quiero ver tu show dicen que es excepcional me dice we're getting there ya casi casi entonces yo dije yo sabe estoy terminando esto y me quisiera yo ir a verte el show cuando tú hagas el ensayo con dress rehearsal con todos los costumes y todo ya D-show me dice sí habla con Michael mi asistente y él coordinará y así hablamos de lo que yo quiero grabar y yo decía pero cómo va a querer grabar si no hay tiempo bueno y desgraciadamente después de esa conversación como a las tres semanas alguien me llama y me dice oye ¿dónde estás? estoy en el estudio y estoy grabando unos coros que eran los coristas que iban a ir con él en el show imagínate tú los coristas de Michael Jackson estaban grabando conmigo que yo conocía al que era el líder mi amigo y trajo a los mismos personajes y me dice ¿tienes televisión? le digo sí préndela pero ¿qué pasa? préndela y ahí estaba CNN anunciando que Michael Jackson no había fallecido impresionante impresionante ¿cuál ha sido esa voz que más te ha impresionado con todos los artistas que has trabajado? ¿cuál es la que te hizo pellizcarte que tú dijiste esto es extraordinario? Andrea Bocelli Celine Dion Barber Streisand las historias que tendrás para contar ¿no? con todos estos personajes ya me has contado varias pero me imagino que te estás guardando algunas para un libro ¿o no? Absoluto claro ¿cuándo? ¿ese es otro proyecto que viene pronto? sí yo pienso que hay que dejar algo ese es el momento un libro existen muchos planes existen cosas muy interesantes que se aproximan y que todo lo ha creado sobre todo este documental ha abierto muchas puertas ¿no? para mí para mi historia no me perdonaría si no te pregunto ¿qué piensas de la música que se hace hoy en día? de los raperos de los reggaetoneros ¿cómo lo ve Humberto Gatica? Humberto Gatica ve eso primeramente Humberto Gatica es una persona que respeta todos estos géneros y hay talento en esos géneros hay grandes talentos es rutinario es monótono todo es un pase a un beat como que todo se consume en eso hay excepciones pero desgraciadamente no hay grandes artistas no hay no hay no hay grandes intérpretes no hay grandes cantoautores no hay otro Alejandro Sanz ni un Sting ni un Lionel Richie ni un Michael Jackson hay un Bruno Mars que es muy talentoso muy talentoso hay un hay un Weekend en el mercado americano hay una Ariana Grande que canta muy bien que es una persona que básicamente tomó la línea que dejó la Mariah Carey no hay una Celine Dion no hay una Streisand no hay un un Michael McDonough no hay un Stevie Wonder no hay no hay a ver en el mercado latino lo que hoy día funciona es el raguetón urbano puertorriqueño me encanta la salsa me encanta esa música que hace a la gente feliz y bailar todos son grandes no hay otro Marc Anthony es el único y todos los que se derivan que Marc Anthony los ve como un ejemplo la música regional tiene un impacto grandísimo se han unificado hoy en día las culturas en ese aspecto se mezclan hay un personaje que se llama Peso Pluma que es una revolución y que no es un Alejandro Fernández ni un Vicente Fernández ni un Cristian Castro ni un Luis Miguel hay un no sé hay un Bad Bunny que canta cosas y que es un fenómeno llena los estadios en cinco minutos y la gente no entiende lo que dice excepto cuando son letras un poquito fuertes y triple X y se le otorga el premio como la mejor canción como el compositor del año wow fuda alright entiende y tienes a un no hay un Freddie Mercury ay 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 y después tienes a un tipo que hace y que contraste ¿verdad? eso es heavy eso es heavy cuando escuchas a un tipo y todo el estadio canta no hay esa voz no hay un Billy Joe no hay un Ray Charles hay grandes músicos todavía que existen pero no soy un afortunado de que poder estar en una etapa donde era la mejor música del planeta donde había tantas opciones James Taylor Doobie Brothers Average White Band Earth Wind and Fire Chicago imagínate Chicago Earth Wind and Fire do you remember wow disco producción extraordinaria Michael Jackson wow ese lindo all of British Ron Strong los YouTube los Coldplay Humberto no te imaginas lo agradecida que estoy que nos hayas acompañado en qué pasó con lo que pasó y bueno me debes una invitación a tu estudio gracias de verdad por inspirarnos con estos mensajes con estos recuerdos y con esa pasión que transmites ha sido un honor un placer gratísimo gratísimo haber conversado contigo para mí igual igual te lo agradezco y me despido con esto mira podremos vivir sin la música pero jamás podremos existir sin la música ahí la dejamos el idioma más bello del mundo un abrazo fuerte amiga un abrazo un abrazo enorme gracias hasta la próxima gracias a ti y así cerramos un ciclo de dos capítulos llenos de historias y anécdotas con una de las personalidades latinoamericanas más influyentes de la historia de la música Humberto Gatica no cantó ni bailó pero hizo magia con su consola y ayudó a producir algunas de las canciones que todo el mundo conoce y que varias generaciones cantan en sus automóviles en fiestas en sus hogares nos deja con el abre bocas de su próximo megaproyecto como todo lo que toca seguro será un éxito rotundo la vida de Michael Jackson en la gran pantalla para eso tendremos que esperar hasta el próximo hoy gracias por el seguimiento y les recuerdo suscribirse a mi canal Patricia y activar las notificaciones porque vienen otros programas que no querrás perderte hasta la próxima que pensó que pensó con lo que pensó que pensó que pensó con lo que pensó que pensó con lo que pensó que pensó con lo que pensó ¡Suscríbete al canal!